Me llamo María José y todos me conocen como Cote. Y yo tengo una relación desde hace mucho tiempo con el fútbol. Comencé desde muy pequeña con mi familia, luego en el colegio con mis amigos y cuando salí del colegio en los distintos equipos en los que he jugado. Soy profesora de educación física, soy entrenadora de fútbol y bueno, ahora vivo del fútbol. Mi papá siempre jugaba con nosotros, todos los domingos jugábamos juntos y jugaba también con mis primos porque yo vivía en un condominio familiar con todos mis primos y éramos tres mujeres, nueve hombres. Mis papás me metieron a la academia de fútbol de la U. Me vieron jugando en la academia y me llamaron para probarme con el equipo de mayores. Yo ahí tenía 13, 14 años, me quedé en el equipo y a partir de ese momento comenzó en realidad mi vida profesional. Estuve en la U, pasé por varios equipos, me convocaron también en la selección, estuve en una sub-20, una sub-19, en selección de mayores, he jugado bastantes campeonatos, he viajado bastante también con la selección peruana. Estudié cinco años ciencias del deporte y luego me especialicé dos años más en fútbol. Bueno, ahora soy parte de un equipo que se llama Caimanes Negros y jugamos pichangas, hay ligas, jugamos campeonatos y bueno, ahora, o sea, todos los domingos es domingo de fútbol, fin de semana de fútbol y por eso tengo estos trofeos acá que son súper especiales para mí porque los he ganado con el equipo que me encanta, que es Caimanes. Bueno, yo cuando juego me siento, o sea, me siento súper fuerte, me siento guerrera, me siento segura, o sea, es una manera también de botar todo el estrés. Me ayuda mucho para subirme la autoestima, para darme fuerza y para seguir adelante con las cosas de la vida. Mi día comienza a las cinco y media de la mañana que me despierto, tomo desayuno, me alisto, me voy a trabajar y regreso en la tarde de frente a jugar al parque con mis hijos. Jugamos dos horitas en el parque, regreso a mi casa, les doy de comer, los baño, los acuesto y en la noche me voy a entrenar. Yo cuando me enteré que estaba embarazada, mi mayor preocupación fue voy a dejar de jugar fútbol, no voy a poder jugar fútbol, estaba recontra preocupada, pero con Ariana jugué hasta los seis meses de embarazo y no me pasó absolutamente nada. Yo cuando veo a Ariana jugar fútbol me siento recontra feliz, súper orgullosa de ella, porque a pesar de que todavía es chiquitita, la he metido a clases de fútbol y a ella le gusta y el sentimiento que yo siento cuando la veo jugando es increíble, porque es lo que yo siempre soñé. A mí algo que siempre desde el comienzo me ha enseñado el fútbol es nunca darse por vencida. Yo creo que cuando uno realmente quiere hacer deporte o ejercicio siempre hay momentos, siempre hay un tiempo y bueno, más que nada es dedicarse tiempo a ti misma como mujer, como persona, porque el deporte te ayuda en muchas cosas, en muchos aspectos y eso es súper importante en la vida. Gracias. 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 Gracias.